Yo dice, yo no sé qué hacer con ella Y a Arriba el baile, si se compra una botella Y a Arriba el baile, si se compra una botella Que arranca la banda con la primera canción Y la chona luego, luego busca bailador Y la chona luego, luego busca bailador La gente la mira y le empieza a gritar Bravo, bravo, chona, nadie te puede igualar Bravo, bravo, chona, nadie te puede igualar Y la chona se mueve, y la gente le grita Mejor que la chona, para la quebradita Y la chona se mueve, y no que le toque Que ella baila de todo, no que pere su trote Le digo un sabor chiquitita, para ti Contaré la historia de una famosa persona Todos la conocen con el apodo de chona Todos la conocen con el apodo de chona Su mano dice, yo no sé qué hacer con ella Y a Arriba el baile, si se compra una botella Y a Arriba el baile, si se compra una botella Se arranca la banda con la primera canción Y la chona luego, luego busca bailador Y la chona luego, luego busca bailador La gente la mira y le empieza a gritar Bravo, bravo, chona, nadie te puede igualar Bravo, bravo, chona, nadie te puede igualar Y la chona se mueve, y la gente le grita Mejor que la chona, para la quebradita Y la chona se mueve, y no que le toque Que ella baila de todo, no que pere su trote Y la chona se mueve, y la gente le grita Mejor que la chona, para la quebradita Y la chona se mueve, y no que le toque Debe lo de todo, no que pere su trote Claro que sí